Música Muy buenas misquidosnigas, aquí por fin estamos en el último episodio de Case Story modo Hardcore, el episodio número 7, en el que será la gran batalla contra valos. Vale, pues venga, vamos a ello. Como habéis visto he llegado con 32 de vida y al minuto 11. Voy a cargar el arma ya para cuando esté preparado el juego. Charlamos con él. Ya sabéis la charla de... Ah, el dedo que daño me he hecho en el episodio anterior, digo, me he doblado el dedo. Bueno, voy a ver si estando un poquillo manquito puedo vencerle. Recordad que esto es ultra difícil, ¿vale? Nunca me lo he pasado, así que si me lo paso seré el hombre feliz de la galaxia. Partido de la Gatua Con un nuevo episodio de Luis C Zachariado, el episodio de Luis C pensar assim, ¿vale? Unos partidos de la Gatua... Unos partidos de la Gatua... Bajo del estudio del estudio de la Gatua... Música A ver, la primera parte es fácil, dentro que cago. Lo que pasa es que hay que saberse muy bien los movimientos. Vale, esta parte ya está domada. Vale, esto ya está. Segunda fase, creo que tenía cuatro. Vale, hay que usar ya el de emergencia. Me está quedando seco. Vale, hay que usar ya el de emergencia. No sé cómo lo he hecho. Me lo acabo de esquivar de una manera sensacional. Vale. 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 Gracias por ver el video. Si es la troll face, tío, de verdad, no me acordaba. Ah, si, los angelitos. Vale, nunca había llegado tan lejos, en serio. Con la troll face esta. ¿Quieres intentar? Sí. Estoy nerviosísimo. Vale, en la próxima ya lo pondré directamente con Valor, ¿vale? A ver si puedo en la siguiente toma, ¿vale? Pues nos vemos enseguida. Muy bien, mis queridos niggas. Ya estamos aquí ante el Valum de nuevo. Valos, perdón. Me he equivocado en la pronuncia. Entonces, lo importante de esto. He tardado 10 minutos en llegar. Uno menos. Y estoy al tope de vida. Vamos, a darme mucha suerte porque si lo consigo... Vamos, mi felicidad será eterna. No te pedo hacer más este nivel. Lo que lo difícil que es. Bueno, volvemos a escuchar lo que dice este hombre. Este niggas. No te pedo hacer más este hombre. Y ya está. Vamos muy bien, gente. Vale, primera fase hecha. Vamos a ir cargando. Oh, no ha colado. Me cago en la puta. Con lo bien que íbamos. Vale, vale, me curo ya. Vamos a ir cargando. Vamos a ir cargando. Vamos a ir cargando. Vale, me cansé. Vamos a ir cargando. Vale, me cago en la puta de oros. Vale, lo siento, gente. Voy a volver a intentarlo por derésima vez. Hasta ahora. Muy estresante esto. No me salga, eh. Bien, mis queridos niggas. Estaba harto. Así que, bueno, me he puesto exactamente saco, ¿vale? Vale. 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 Me cago en su puta madre. Vas a morir, hijo de puta. Vale. ¡Suscríbete! ¡Uy, la estoy cagando! ¡Eh, chungo, chungo! ¡Me encanta este juego! ¡Me encanta, me encanta! ¡Lo estoy pasando, por el amor de Dios! ¡Vamos, trollface! ¡Vamos, con calma, con calma, Werd, con calma! Las cosas se hacen con calma o las cagas. Tanto ángel me está volviendo loco. ¡Oh, me lo voy a pasar, me lo voy a pasar, gente! ¿O no? ¿Qué pensáis? El cabrón está cambiando las velocidades. Es que es hijo de puta, María. ¡Vadid! Bueno, lo he cargado, me lo he pasado, me lo he pasado, me lo he pasado, me lo he pasado, su puta madre, me lo he pasado, qué emoción. Gente, hemos acontecido la primera vez que me paso este juego, ¿vale? O sea, por el amor de Dios. Os doy mil besos, gente. Gracias por estar aquí y ver este momento. He tardado mucho en pasarme este juego, en serio. Nunca pensamos que hubiese costado tanto un maldito juego. Se ha parado. ¡La isla ha dejado de caerse! Quizá toda la energía negativa se debilitó tras vencerle. Bueno, no lo sé, pero parece que nuestro trabajo aquí ha terminado. Duele. ¿Qué? Tan duro, el dolor. ¿Eh? Oye, esto no lo sabía. La pared. Ayudadme, duele. Tanto. Vamos a ser aplastados. ¡Ella! Ahí estáis, tal y como dijo Misery. ¡Has venido a rescatarnos! ¡Agarraos fuerte! Vamos. Vale, épico final. Nunca lo había visto, por Dios. Qué bueno. ¿Te encuentras bien? No lo sé. Fiu. Ha estado cerca. Creí que íbamos a convertirnos en chatarra. Parece que te debemos otra. Nah, no me dais las gracias. Solo hice lo que Misery me pidió. Misery, ¿te refieres a esa bruga? Exacto. Creí que nos odiaba. Vaya, creía que tú la odiabas. Vencisteis a Balos, ¿no? Cuando lo hicisteis, nuestra maldición se deshizo. Ahora ninguno de los dos dos tiene que recibir órdenes de nadie. Creí que vosotros sois simplemente unos idiotas. Parece que todo era culpa de la corona. Bueno, todo tiene sus consecuencias. Al fin y al cabo, fue Misery la que le pidió hacer la corona. No me digas. ¿En serio? Entonces, ¿entonces qué vais a hacer ahora? Puedo llevaros a donde queráis. Tienes razón. Nuestra misión ha terminado y ahora solo quiero vivir. Tranquilamente, en algún lugar relajante y con buenas vistas. ¿Creéis que podría irme con vosotros? Qué final más bueno, por Dios. Pues claro, vámonos a vivir los tres juntos. ¿En serio? Qué cara. Qué bien. Te dejaré elegir el sitio. En tu entrada es un buen lugar, ¿vale? De acuerdo. Bueno, agarraos. Fuerte. Qué final más bueno. Qué alegría. Ya las cosas han cambiado a partir de ahora. Yo voy a vivir la vida de otra manera. Gracias a que me he podido pasar cada historia. Y bien, gente. Es el último capítulo, así que... Espero que os haya gustado. El último capítulo, que es Bestory. Me ha costado un montón. No os podéis ni imaginar la derecha que intentó pasarme este juego. Estoy disfrutando de las imágenes del juego. Tenía algunas que no había visto nunca aún. Aquí ya salen las repetidas. Dios, qué felicidad interna. Bueno, gente. Habéis visto junto a mí el final de Cave Story. El final bueno. O sea, lo que vimos la primera vez fue el final normal. Que se dejaba las cosas bien. Aunque moría Curly y todo eso. Pero que ahora hemos hecho el final cojonudo. ¿Sabéis? El final de que todo sale bien. Solo que se muere King y Toro con mi amiga. Pero bueno. Nos lo hemos pasado bien. Que es lo importante. Jugando a este juego. Que es una pasada. Un juego de culto muy recomendable. Y muy rejugable. Porque yo me lo he pasado ya como en el sitio ocho veces. El modo fácil. Y el normal. El difícil una vez. Pero bueno. Lo se puede hacer muchas veces. Es juego de culto. Así que os lo recomiendo cien por cien que juguéis a este juego. ¿Vale, gente? Pues bueno. Voy viendo lo que va saliendo. El champiñón que recupera memorias. El desgraciado hermano pequeño de Yenka, Valos. Monstruos. Ah, mira. Cosas que no sabían antes. El fantasma está ayudando a ellos. El enfermero. Que bueno. Ella puede vivir tranquilamente con sus perros. Y el doctor. El científico va con ella. Son parejas. ¿Eh? Los robos. Y esto sí que lo mismo. Mensajero de infierno. Bute. Mensajero de infierno. Mesa. Demono inocente. Diablo verde. Prega por los muros. Rodador. Bloquea pasajes. Slade. La tumba de Arthur. La rendimos de homenaje. La tumba de Arthur. La rendimos de homenaje. El robot encajado. Lensa pesada. Odio y locura en carne y hueso. Valos. Me ha costado un montón. La banda sonora también es muy buena y muy pegadiza. A ver qué pasa aquí. Se transforman. No, no. Vuelven a ser los mismos. Bueno, entonces no cambia al final. Ah, ¿esto sí? Mira la misteri. Qué chula. Ya no está que mica. Me ha encantado este final. En serio, tenéis de jugar a este juego, mis queridos niggas. Y bien, gente. Este es el último capítulo del genial gameplay, ¿vale? Próximos gameplays que haga serán diferentes, lógicamente. A ver qué hago. Vale, pues gente. Hasta luego, mis queridos niggas. Hasta luego, Cave Story. Hasta luego, Let's Play Cave Story. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!